La flor exótica Había una joven muy rica que tenía de todo Un marido maravilloso, unos hijos perfectos Un empleo que le iba muy bien, una familia unida Aquí lo extraño es que ella no conseguía conciliar todo el tiempo Y su vida siempre estaba desordenada en alguna área Sí, el trabajo le consumía mucho tiempo Eso era motivo para que ella les dedicara menos tiempo a sus hijos Y si surgían problemas y necesitaba más tiempo Dejaba al lado al marido y así las personas que ella amaba eran dejadas para después Hasta que un día su padre un hombre muy sabio le dio un regalo Una flor carísima De la cual solo había un ejemplar en todo el mundo Y le dijo Hija, esta flor te va a ayudar mucho Más de lo que tú te imaginas Tan solo tendrás que regarla y podarla de vez en cuando Y a veces conversar con ella un poco Y ella te dará a cambio Y ella te dará a cambio ese perfume maravilloso La joven quedó muy emocionada Y a fin de cuentas La flor era de una belleza sin igual Pero el tiempo fue pasando Los problemas surgieron El trabajo consumía todo su tiempo y su vida Que continuaba confusa y no le permitía cuidar de la flor Ella llegaba a la casa Miraba la flor y todavía estaba ahí No mostraba señal de flaqueza o muerte La flor radiaba de linda y perfumada Entonces ella pasaba de largo Hasta que un día Sin más ni menos La flor murió Ella llegó a casa Y se llevó un gran susto La flor estaba muerta Su raíz estaba reseca Sus pétalos caídos Y sus hojas amarillas La joven lloró mucho Y le contó a su padre lo ocurrido Su padre entonces le respondió Yo ya me imaginaba que eso ocurriría Y no te puedo dar otra flor Porque no existe otra flor igual a esa Esa flor era la única Al igual que tus hijos Tu marido Y tu familia Todos son bendiciones Que el Señor te dio Pero tú tienes que aprender A cuidarlos A regarlos A podarlos Y darles atención Pues al igual que la flor Los sentimientos también mueren Te acostumbraste a ver la flor Siempre ahí Siempre florida Siempre perfumada Y aún así Te olvidaste de cuidarla Cuida a las personas que amas Acuérdate siempre de la flor Pues las bendiciones del Señor Son como esa flor Él nos da Pero nosotros Tenemos que cuidar Lo que queremos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!